Señoras y señores, buenos días para la organización del Movimiento Político Eco-Democracia. Es un gran honor presentar al señor Remy Rueda Castañeda como nuestro representante de la contienda electoral que aspira a la presidencia de la República de Colombia para el periodo 2018-2022. El Movimiento Eco-Democracia Colombia es una organización que a partir de la tecnología y la participación activa de los ciudadanos organizados en red busca incorporar formas de democracia directa y la eliminación máxima del poder político de las instituciones colombianas. Hoy, 15 de septiembre del año 2017, la organización Movimiento Civil Eco-Democracia Colombia presenta una opción seria que pone en evidencia la crisis de coordinación civil de Colombia, la urgente necesidad de hablar de ciudadanía por encima de las instituciones para condicionar al país a un mundo globalizado y a cemento. Con ustedes, el doctor Remy Rueda Castañeda. Gracias. El político y económico presente en Colombia en el contexto global no solamente es marginal, sino de expresión. Las variables asociadas a este fenómeno tienen componentes históricos, domésticos e internacionales. Desde una perspectiva doméstica, el proceso de desmarinalización colombiano ha ido de la mano con el delitamiento de la influencia política de la región desde la década de los 70s, acelerado por la intromisión de las regímenes por territoristas de habla hispana y sus correlatos populares nacionales que asumieron a los países en el atraso y extendieron directa o indirectamente ese mismo órgano vecino. Desde una perspectiva internacional, la arquitectura del poder político latinoamericano no aceleró un estancamiento regional en medio de una acelerada financiación y sofisticación tecnológica y científica del planeta, relegada a ocupar un rol pasivo de su diplomacia global y condenada a ser arrinconada con problemas que no se confrontan frontal y sistémicamente. Situación actual. Hoy, dentro de las fronteras comunitivas del país, los debates giran en torno a los principales campos temáticos. En primer lugar, a incorporaciones ideológicas de progresión de estadounidense en Colombia y en segundo lugar, a la operacionalización doméstica de sistemas de control institucional contra fuertes asimetrías políticas en tres años. Poder político, democracia institucional y sus secuelas. Poder positivo, criminalidad y violencia del impacto social institucionalizado. Y poder cultural, y desigualdades institucionales institucionalizadas como asimetría. Estos fenómenos ocupan por su dimensión y capacidad de control de los abordajes que se hacen en Colombia desde la Constitución de 1991, ligados con la intermedia del Estado y que facilitan la reproducción de los institucionales duros de poder político del país. Como consecuencia, cada año que pasa, la marginalidad del país en el escenario es que va a ser profundísimo, lo que se adiciona a un contexto internacional actual peligroso. Situación por venir. El 8 de noviembre del año 2016, la población norteamericana toma la decisión de liberarse de la corrupción del Partido Demócrata corporizada en la familia Tinto ni el equipo que se siente el empresario Donald Trump. La elección pone en una situación mundial en la región latinoamericana, unidad de los expresiones de que se salen de Trump y su sensato abordaje en las relaciones internacionales capitalistas, dependiendo el proteccionismo en una arquitectura de balas simétricas que beneficia a los Estados Unidos ostensiblemente. Colombia ha reaccionado mediante el incremento de la incertidumbre del clima político y económico internacional, posicionando no solamente una agenda económica estratégica a medida de largo plazo, sino una agenda internacional a la crecida y multilateral que abone todos los mercados posibles, potencialice la reunión como no de inversión y encuentre los intereses de la administración de los Estados Unidos con los intereses de Colombia y Latinoamérica. Diagnóstico. Los problemas colombianos están ligados al sostenimiento de poder político, cultural, ideológico y idiosincrático, que desde la década de los 70 se ha sometido al país al el trascendismo frente a la privatización y tiene su origen doméstico en el mantenimiento de tres tipos de asignatrías institucionalizadas, poder político, democracia institucional y secuelas, poder coercitivo, criminalidad y violencia ante impacto social institucionalizado y cultural, idiosincrasia y disfuncionales. Todas estas patologías han sido en las últimas décadas patologías desde el Estado y aseguradas a través de la Constitución de 1991 permitiendo a la élite política delinquencia a un narcotraficante, así como la ideológica cultural escapada de obligaciones y demandas del mundo constitucional, de incrementar las competencias científico-técnicas y permanente y rápido cambio, e incrementar bien que interconectado. Propuesta programática del Partido de Codemocracia Colombo. El Partido de Codemocracia plantea un cambio en la arquitectura del poder político, cultural y el poder positivo en Colombia, a través de la siguiente presentación breve de un programa de gobierno de Paz y Puntas. Este tiene cuatro principales materias de trabajo a saber. En el componente político, el partido se dirige a eliminar la figura del poder político y la eliminación de la democracia representativa a partir de tareas de transición. En el componente cultural e ideológico, el partido se dirige a la incorporación de la cultura técnico-científica de la primera edad y a la eliminación de apropiaciones ideológicas y de simpráticas del conocimiento y la ciencia, así como la eliminación de asimetrías culturales no asociadas al pensamiento lógico y de aplicación en el mundo productivo. En el componente de turnos de poder persistir, el partido se dirige a la elaboración de protocolos nacionales de seguridad y mecanismos de control de agentes terroristas o anitos de atún pacto social en el contrato de violencia a humanidad, desde nacer la policía, vigilancia y carcelaria estratégica. La organización de Codemocracia, en cabeza del director, asume el compromiso inmediato de extraditar o proceder a tomar medidas dominadoras inmediatas de extradición, sin ningún tipo de consideración de tiempo del contexto político conforme a los términos de derecho internacional y los acuerdos adquiridos por el Estado colombiano en la materia, sin perjuicio de los demás puntos de la agenda programática del movimiento, como medida obligatoria irreversible en el ejercicio de gobierno y como política obligación para el ejercicio del gobierno, a los miembros del secretario de los grupos narcotraficantes que en la actualidad le han especular sobre escenarios de modificación de la arquitectura política democrática, de flujo de poder institucionalizado, marco constitucional potencial, contexto cultural y de Estado del país. El movimiento de Codemocracia, en cabeza de su dirección, anunciará en los próximos días las razones sobre las cuales esta medida se soporta, sin que exista sobre este ítem ningún tipo de conciliación, discusión, ulterior contemplación política, conversación o apertura de estra de comunicación de las instituciones del Estado y de ninguno de sus representantes. En el componente económico y estrategia internacional, el partido se dirige al desarrollo de una agenda exterior intensa en tres ejes. Primero, incremento de inversión de capital, de economías de renta en Colombia. Segundo, alineación directa a los intereses colombianos con la administración estadounidense como medida preventiva de decisiones asesorcionistas y competitivas de la actual administración. Y tercero, abordaje de cosas antidemocráticas del hemisferio con medidas al posicionamiento regional como medida de intensidad a la reemplaza. Muchas gracias.